presentamos aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar aducesar vela por la defensa de los docentes les saludo desde valladupar capital mundial del vallenato para presentarles el programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar bienvenidos aducesar vela por la defensa de los docentes estamos presentándoles aducesar somos todos las opiniones y las directrices al magisterio del cesar son presentadas por su presidente bienvenido magisterio del departamento del cesar y del municipio de valladupar reciban un cordial saludo de la asociación de educadores del cesar aducesar y su presidente jorge luis river larios muy bien hoy vamos a hablar de un tema en particular que tiene que ver con la evaluación de desempeño anual que se le realiza a los maestros regido por el decreto ley 1278 es importante tener de presente en el entendido de que esta es una evaluación altamente punitiva que genera inestabilidad laboral viola la libertad de cátedra sometiendo al docente a las necesidades del mercado de la educación desdibujando un objetivo diagnóstico y formativo por ser tan punitiva fecote le solicitó el año inmediatamente anterior por motivo de la pandemia que se dieran unas orientaciones claras y precisas sobre la evaluación de desempeño para el año 2020 el ministerio despidió la circular 40 del 6 de noviembre la cual está vigente y es el referente para la evaluación año 2021 en la que presenta orientaciones para el desarrollo del proceso de evaluación anual de desempeño laboral en tiempos de la emergencia sanitaria decretada por causa del cobi 19 sobre la circular 40 resaltamos los siguientes aspectos la evaluación de desempeño debe ser objetiva y únicamente sobre lo acordado entre el evaluador y evaluado al momento de la concertación con criterios racionales que apunten a lo esencial de la práctica académica y pedagógica sobre componentes alcanzables y realizables los evaluadores deberán tener en consideración todas las evidencias idóneas y conducentes que permitan medir y demostrar el nivel del cumplimiento a los compromisos pactados teniendo en cuenta el contexto en que se está prestando el servicio por parte del evaluado se debe garantizar el proceso de evaluación de desempeño de los docentes y directivos docentes teniendo en cuenta el contexto flexible requerido para afrontar el desarrollo del proceso en el marco de la pandemia pues se han generado nuevas circunstancias para el cumplimiento del proceso la invitación de aducesar es que todos los compañeros regidos por el decreto ley 12 78 revisen la circular 40 y se empoderen de los elementos exigibles en el marco de la evaluación anual de desempeño 2021 por otro lado informarles y orientar al magisterio del departamento del cesar en relación al proceso del trámite de prestaciones sociales como cesantías parciales y definitiva como todos saben el ministerio y el fondo habían implementado con las secretarías de educación desde la plataforma sistema humano en línea el requerimiento y la solicitud de la cesantía sin embargo debido a las fallas recurrente del sistema humano por el incidente técnico que viene presentando el data center del ministerio han orientado a la región del departamento del cesar a través de un comunicado que se pueden seguir radicando las cesantías parciales y definitivas a través de la plataforma sac sistema de atención al ciudadano de la secretaría de educación departamental finalmente decirles que en reciente sentencia del consejo de estado surge una nueva sanción por mora se ratifica el derecho ganado por los docentes del país en este año 2021 para el pago de una nueva sanción por mora a las que tienen derecho los docentes del país que han sido vinculados después del primero de enero de mil novecientos noventa al no haber sido consignado oportunamente las cesantías en el fondo de prestaciones sociales del magisterio que debió ser el quince de febrero del año dos mil veintiuno como legalmente está establecido en el mismo sentido se notifica una sentencia del día ocho de noviembre del presente año que ordena una penalidad al gobierno nacional por no haber cancelado oportunamente el incremento salarial del año dos mil veintiuno que los docentes masivamente también pueden reclamar estaremos orientando a través de la junta directiva de aducesar estos dos nuevos procesos que el consejo de estado ha fallado en favor del magisterio que tengan un buen resto del día muchas gracias aducesar vela por la defensa de los docentes nosotros tengamos espacios políticos los maestros independientemente que tengamos que agradecer algunos favores tenemos que tener en cuenta que tanto en el senado como en la cámara como en la presidencia necesitamos gente de nuestro sector que valore que apoye que fortalezca al magisterio y que le brinde condiciones tanto a los maestros como a la instituciones educativas para que nosotros podamos desarrollar un excelente trabajo y lo tengo que decir es impresionante ver como compañeros apoyan y la democracia lo permite a sectores como centro democrático como cambio radical que lo único que hacen es darnos palo cada vez que que se presenta la oportunidad compañeros entonces debemos ser coherente con lo que predicamos y con nuestro comportamiento debemos tener en cuenta que necesitamos a esos amigos para que se permita conseguir proyectos importantes como la reforma del sistema general de participación en donde se inviertan mayores recursos en salud en agua en saneamiento básico etcétera necesitamos eh amigos en el senado de la república que puedan fortalecernos para hacer un estatuto único docente y que no sea el único país del mundo en donde hay tres y cuatro estatutos entonces compañeros el hecho de apoyar masivamente a la gente de nuestro sector nos va a permitir que a futuro podamos podamos compañeros conseguir conseguir proyectos en beneficio del magisterio la unidad del magisterio es fundamental hay muchas cosas que se han conseguido a través de la lucha y testigos somos cuando recibimos bonificación de la 14 primas de servicio en los incrementos salariales etcétera compañeros la unidad va a permitir que el magisterio y el sector público estemos de alguna manera en la consecución de cosas que nos benefician a mi no me queda más que agradecerle la atención prestada un cordial saludo recuerden que estamos trabajando arduamente desde aducesar y desde fecodes para que el magisterio de colombia obtenga lo que le corresponde que es el respeto que es la dignidad y que es la inversión en el sector de la educación para nosotros tener ambientes escolares acordes con nuestra profesión mil bendiciones un abrazo que mi Dios me los bendiga aducesar vela por la defensa de los docentes seguimos con aducesar somos todos la situación laboral es analizada por un ejecutivo un saludo fraterno a toda la comunidad del departamento de Cesar desde la central unitaria de trabajadores hemos venido trabajando en torno a varios aspectos se hizo una gira con Europa por parte del presidente el fiscal y la compañera Rosalba en donde se habló con diferentes gobiernos de tal manera de hacer la gestión y la diplomacia desde el punto de vista sindical para mostrar el trabajo que venimos realizando a nivel de la central unitaria de trabajadores y la pelea que nos ha tocado dar en torno a este tipo de gobierno el cual ha manifestado su su imagen en torno a la política de represión de los trabajadores y trabajadoras del país y la crisis que se viene dando en nuestro territorio no obstante que el presidente de la república ha estado de gira por diferentes partes del mundo a mostrar algo que realmente no se está dando en el país como es el caso de la defensa según él de el ambiente todo lo contrario está pasando en Colombia en donde están asesinando a los líderes y lideresas de la naturaleza de tal manera que vienen cometiendo actos de delitos en contra de estos defensores del ambiente y el presidente de la república va a decir al líder de la la convención a nivel de este tipo de foros internacionales a que Colombia está comprometido con la defensa del cambio de cambio climático cuando es todo lo contrario lo que viene ocurriendo en el país como decía anteriormente esta es la real situación que se está dando por parte del gobierno nacional de igual manera en estos días se va a tomar el tema del salario mínimo en donde las centrales obreras deberán llevar una posición de los trabajadores y trabajadoras a esta conferencia o este trabajo con el gobierno nacional lo cual va a permitir mostrar la verdadera situación que se viene dando con el salario de los trabajadores y trabajadoras que ha venido perdiendo fuerza y que efectivamente recientemente unos estudios que se dieron han demostrado que aumentar el salario mínimo a los trabajadores no es causa Aducesar vela por la defensa de los docentes En Aducesar somos todos este es el tema del momento desde Aducesar somos todos un saludo desde la institución educativa técnica La Esperanza los saluda María Yamila Brito de Armas delegada de Aducesar y aquí estoy nuevamente con ustedes para decirles que aquí nos encontramos haciendo esta presencialidad y terminando este año lectivo y aquí se está dando un movimiento relacionado con la entrega de las baterías sanitarias que era necesario y urgente pues hoy el municipio hace entrega de las baterías sanitarias de los niños de esta institución educativa que de alguna manera pues ayuda en este proceso con tantas falencias que tiene en cuanto al contagio de la COVID-19 aquí estamos los maestros cumplimos con nuestra presencialidad desde el primer momento que nos hicieron el llamado y aquí seguimos en este proceso de enseñanza aprendizaje que entendemos es un compromiso de nosotros una responsabilidad y es nuestro estado natural por así decirlo en el que hacer laboral es lo que queremos y es lo que hacemos aquí hemos cumplido esta presencialidad contra viento y marea contra todas las exposiciones que tenemos toda la comunidad educativa con el contagio pero venciendo los miedos aquí estamos sin embargo nos combinan nos acosan porque parece que los que dirigen los entes territoriales sintieran que nosotros no cumplimos pero nosotros nos hicieron el llamado de la presencialidad y llegamos a las instituciones educativas con todas las necesidades a bordo nosotros nos hemos echado este proceso en el bolsillo desde que comenzó la pandemia por eso decimos que no sé por qué tanto acoso laboral recordándonos nuestra jornada laboral como si nosotros no estuviéramos cumpliendo entonces es un llamado estar atentos compañeros y compañeras porque la responsabilidad ante todo y siempre hemos cumplido en este proceso o si no no estuviéramos aquí en esta presencialidad dándole finalización a este año lectivo con todas las dificultades que exige que presenta el momento un saludo Dios los bendiga y hasta pronto Aducesar vela por la defensa de los docentes compañeros y compañeras de batalla a todo el magisterio del Cesar les habla Hugo Herarco Rascarro delegado departamental grabo este video para compartir con todos nosotros en aras a la asamblea de delegado del departamento del Cesar conversar sobre tres puntos neurálgicos el primero sería el incumplimiento de los pliegos del pliego último de petición por parte del gobierno nacional que ha sido prácticamente un desastre en cuanto a cumplimiento se refiere sabemos que es un gobierno déspota un gobierno anacrónico dictador que ha concentrado todos los poderes de las ramas del poder público en su bolsillo y eso ha hecho imposible la democracia en el país y las grandes decisiones que alberga nuestra nación estamos dispuestos a seguir luchando por nuestro ministerio en segunda instancia el tema de la salud para nadie es un secreto que la salud en el departamento del Cesar siempre ha estado muy necesitada en esta prestación de servicio por eso siempre estamos en pie de lucha en todo lo que se venga en aras o en pro de los asociados por el departamento del Cesar en tercera instancia hablar sobre los protocolos de bioseguridad que de hecho le corresponde hacerlo al gobierno nacional pero lo ha hecho a medias como siempre hace las cosas o no hace nada esa responsabilidad le ha tocado entonces a los padres de familia pero que a pesar de que se ha cumplido un 65% de la vacunación a nivel nacional aún tenemos mucho en la población estudiantil colombiana y en el departamento del Cesar que hacer por ello la invitación a todos hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del Cesar Aducesar gracias por su atención presentamos Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del Cesar Aducesar Aducesar vela por la defensa de los docentes Aducesar